Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Los Ángeles FCE. Crack, diga ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el Cruz Azul vencerá a Los Ángeles. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es su pronóstico para este partido. Y también comenta a cuál de estos dos equipos, si al Cruz Azul o a Los Ángeles es el que apoyas. Le estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quien sea hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes les quiero pedir un favor, quiero que se suscriban a este canal y que una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificaciones. Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos ya que traemos en vivo y en directo los partidos del Cruz Azul en la CONCACAF Champions League. Así que amigos ya lo sabes, deja tu buen like, comenta y también suscríbete. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Cruz Azul se enfrente al equipo de Los Ángeles FCE de Carlos Vela. Y amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Así que amigos, no te despegues. Y bueno amigos, este partido dará inicio a las 9pm hora del Tiempo del Centro de México y a las 7pm hora de California. Y se jugará en el Orlando City Stadium. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul. Los Cruz Azulinos actualmente no cuentan con director técnico. Debido amigos, a que hace poco, Siboldi presentó su renuncia después de haber perdido en la Liga MX ante los Pumas. Amigos, el equipo de Cruz Azul es el segundo equipo más ganador del torneo de la CONCACAF con 6 títulos. Uno menos que América, al cual puede alcanzar si gana este año. Cracks, el equipo del Cruz Azul viene de caer ante los Pumas 4 a 0 en las semifinales. Y llegan bastante desmotivados a este partido. Por lo que si quieren recuperar la confianza de su afición, tendrán que ganar este partido y amarrar su pase hasta las semifinales. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Los Ángeles. Los comandados al ataque por Carlitos Vela. Los Ángeles tratarán de sacar provecho del mal momento de baja de los Azules. El equipo angelino, después de 3 semanas sin disputar un partido. Su último partido se dio el 24 de noviembre durante la derrota 3 a 1 ante el Seattle Saunders. Cracks, con el uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez como líder de la delantera, un medio campo con talento y una defensa con figuras de alto nivel. Cruz Azul tiene el fútbol necesario para vencer a Los Ángeles y retar en semifinales al ganador entre el América y el Atlanta United. Pero antes deberá confirmar en la cancha la gran grandeza que posee el Cruz Azul. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Cruz Azul y Los Ángeles FC podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9pm hora del Tiempo del Centro de México. En Estados Unidos se podrá ver por la señal de TUDN a partir de las 7pm hora del Pacífico y a partir de las 10pm hora del Este. Muy bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes amigo, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos para un próximo video.